El próximo 5 de julio voy a ir con las elecciones de gobernador, así que bueno, por otro periodo más que el último en mi carrera como presidente comunal. ¿Qué lo motivó a seguir en este caso en la jefatura o volver a presentar selecciones? Y ustedes saben los problemas que yo tuve en mi vida de familia, y entonces un poco eso, y bueno, porque tengo muchas cosas todavía que terminar, entonces quiero dejarles a los próximos sucesores en el 2019 un pueblo realmente como yo lo soñé, con muchas cosas, como les decía, que tengo para terminar. Es un pueblo que en los últimos años ha crecido mucho, es notorio el avance que ha tenido una pequeña comuna como es Nicolás. Es así, es una pequeña comuna, una pequeña aldea, cuando me acuerdo cuando iniciamos los primeros trámites allá por el año 89, no, en el 80, en el 80 empezamos los trámites de la comuna, en el cual yo soy uno de los, junto a otro grupo de los iniciadores, y prácticamente los preguntaban en Córdoba qué lo que era Nicolás Brusones, si era una aldea, qué lo que era. Y bueno, y eso los llevó a que se formara en el 82, se fundara la comuna, y de ahí en más ustedes vieron lo que Brusones representa en la zona. Realmente es una pequeña localidad que ha tenido muchísimos adelantos. Más allá de la situación que usted hacía mención, que lamentablemente les tocó atravesar como familia. Y es así, una situación muy dolorosa para la familia, que jamás, bueno, quién va a pensar, uno siempre está preparado, no está preparado para que se vayan los mayores, y realmente un pobre angelito y viniendo de una fiesta, bueno, los pasó lo que los pasó, y bueno, en memoria a él, y para que disfruten todos los otros chicos del pueblo, es que quiero terminar esa pileta, ese playón para que todos los disfruten, los grandes y los chicos.